Bien, aquí tenemos la Retrop Arcade, una consola tipo recreativa, su caja es esta, vamos a mirar un poquito la caja, antes de continuar con esto, esta es la caja, una caja que está bastante bien hecha, es fuerte, más o menos como lo que suelen hacer en esta marca, digamos, al abrirla, bueno, aquí se cuenta lo que es la consola, con sus diferentes cosas, que ya vemos que son, aparte de lo que es la consola, que es esta, mira también, con dos mandos, dos mandos, para poder jugar con dos jugadores, más, vamos a ver, esto así, un cable USB para poder cargar la consola, más un cable para poder conectar en el televisor. Para estas consolas chinas, cuando vienen con este tipo de cable, se va a conectar en un televisor antiguo, que no, de estos de televisor de 4K y cosas así, no se va a poder ver bien, se ven colores que no son los suyos propios, y tiene que ser con un televisor antiguo, para poder jugar. Esto sucede con el retro arcade y otras consolas como la AP, la APK3, la retro game y demás. Con todas estas, tienen lo mismo, tienen, digamos, un este cable, o muy parecido, y pasa lo mismo, tiene que ser con televisiones antiguos. Bueno, pasando a lo que es esta consola, tipo arcade, viene, se puede seleccionar en diferentes tipos de colores, he elegido esta, que es un poco más alegre, luego esta también, la que se ve bastante, es, digamos, esta, que es más, con la tapa transparente, bueno, es oscura, es transparente, y, y luego hay otros colores, hay más colores a elegir, aparte de esta, también hay otra que viene con, con esto en rojo, y esto también en rojo, y luego hay otras que vienen con esto azul, esto en azul, y a eso ya le gustó de cada uno. Bueno, aquí ya la veis encendida, tiene el GST, se maneja bastante bien, y podéis ir elegiendo diferentes juegos, a ver, termine con un número limitado de, de juegos, que se, los que se ve en la imagen, y luego, donde están los demás juegos, es en esta sección de aquí, que si apretamos, el botón A, que es en este caso, este botón, hay un menú, hay un menú, en el que dices, donde quieres ir, digamos, a tarjeta, microSD externa, si es la, si es lo que tenéis, donde tenéis los juegos, o, 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 bueno, como aquí ya viene, digamos, tres mil juegos, pues, si os basta con eso, con los que ya os viene, pues, vais a esta opción, a, a juegos de simulación, aquí ya viene, a elegir, que tipo de consola queréis que, que deis, con la que queréis jugar, si es arcade, las de Mami y demás, si de aquí, las de Game Boy Advance, las de Super Nintendo, las de Mega Drive, las de Nintendo, Game Boy Colors, o Game Boy. Bueno, si seleccionamos cualquier, cualquiera de estos, por ejemplo, Game Boy Advance, os vienen numerados los juegos, con, con los juegos que están, normalmente, os vienen con los juegos, los que están mejor, en primer lugar, y a medida que vais bajando, pues, son juegos un poco más, menos guays. En el momento, claro, como Game Boy Advance tiene muchos juegos, eh, tiene una larga lista, que son bastante buenos, en general, todos. Igualmente, este tipo de juegos, de, de consolas, han seleccionado bastante bien los juegos, y, los que hay, por lo general, son bastante buenos, y seguro que os gusta a todos. Eh, para ir hacia atrás, simplemente, bueno, vamos a poner marcha a un juego, por ejemplo, este, para que veáis cómo funciona, apretamos el botón A, ya se pone marcha enseguida al juego, apretamos Start, casi todos, al venir con la consola, hacer una consola china, os viene con, o en inglés, o en, o en chino. En este caso, este juego está en chino. Por eso, viene bien tener una tarjeta externa, en la que vosotros podáis meter vuestros juegos, en vuestro idioma. Vamos a ver, si se decide empezar el juego, ya. Ja, ja, ja. Vale, así es más rápido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ja. ¡Ya! pero otro tenía que ser un juego de acción, no sé, saldremos y veremos otro, para salir tenéis que apretar select y start y os sale una serie de opciones a elegir, si continuar, ir a configuración del juego, ajustar los botones cuáles queréis que funcionen con puñetazo o patada por ejemplo, instantáneo quiere decir una foto de esto digamos, me parece que también es para guardar si no me equivoco, es que como lo probad lo acabo de recibir hoy, vamos a ver, reajustar supongo que es dejarlo como estaba y dejar de, es dejar de jugar, apretamos aquí, vamos a elegir otro que sea un poco más de acción, vamos a ver, respiro, esperemos que no sea tanto de hablar, vamos para allá, start, juego nuevo, saltamos la intro, estas consolas como la retro game, la retro arcade, la papka 3 plus, todas estas al tener una placa con un jardín muy sencillo, enseguida que iniciéis un juego, se inicia enseguida, no es tener que esperar, igual que si apagáis la consola y la volvéis a encender se enciende enseguida, porque no tiene que cargar algo con mucha información, como podría ser una consola Android o un ordenador, Windows o lo que sea, al ser más simple, solamente no tiene que cargar tantas cosas, pues se inicia enseguida, bueno, como veis, se juega bastante bien, se maneja muy bien, Android va perfecto, los botones también responden perfectamente, esta consola, aparte, bueno, aparte de esto que tiene por aquí, os voy a enseñar, tiene la parte trasera con el altavoz este, que es bastante potente, se oye fuerte y se oye bastante bien, es un buen altavoz, luego, tiene aquí la tapa donde está la batería, que viene incluida, de 3,7 voltios, 2000 mAh, se supone que dura bastante, no lo he probado todavía, me ha venido sin cargar, por eso la tengo ahora mismo cargada con, cargándose con esto, estos cincubritos de aquí, estas gomas, es una goma bastante buena, es una goma que al ponerlo sobre la mesa, se queda anclado, no se mueve en absolutamente nada, podéis jugar, hacer un poco el bestia, que no se va a mover nada, es una pasada, se agarra muy bien, parece que está atornillada la mesa, es una pasada, luego, vamos a ver, la parte de atrás, tiene las dos entradas usb, que son para conectar los dos mandos, si queréis jugar a los jugadores, un pelotito de carga, o encendido, aquí es para conectar el cable que nos viene incluido para conectarlo a la tele, también se puede conectar un jack para auriculares, aquí la ranura de tarjeta micro SD, para meter vuestros propios juegos, aquí es donde está, para cargar, este botón es para encender y apagar la consola, en este lateral, se encuentra el control de volumen, analógico, ahora lo tengo con el volumen super bajo y aun así se oye muy fuerte. Y eso es todo, yo he elegido esta consola porque me gusta mucho la combinación que tiene de los colores, es muy alegre y entonces pues he elegido este tipo de consola, aparte que me parece que la mini Neo Geo tiene unos colores muy parecidos, tiene esta combinación de colores, azul si no me equivoco, en la parte de abajo roja, pero bueno, me ha gustado sobre todo la combinación, el conjunto en sí. No lo he probado con el mando, voy a hacer una prueba a ver que tal funciona, no sé si hay que apagar la consola antes de conectar lo que es el mando, voy a probarlo así a ver qué tal, conectaré el de abajo mismo, ya ves que sucede, si, ya se maneja con el mando, con esto, vale, esto ya deja de funcionar al momento en que conectáis el mando, supongo que para evitar conflictos y demás cosas. Si, esto no funciona, pasa a ser esto el mando y como todo este tipo de consolas funciona perfectamente, está pensado para para disfrutar y jugar a vuestros juegos favoritos sin ningún problema. La verdad es que es encender este tipo de consolas y disfrutar. Vale, pues esto es todo, no hay más cosas, aparte de esto, todo lo que veis aquí, no me he fijado si tenía un mando, voy a mirarlo, digo un mando, un manual, no, a mi no me ha venido con manual, pero bueno, la caja está muy bien, como todo, lo de la, en esta, la de retrograde, la, la otra, la otra, la, como se llamaba, la, bueno, retrograde, la retrograde, la retrograde, la retrograde, la retromini, todas estas están hechas por el mismo fabricante y la verdad es que es un fabricante que me gusta bastante, todo lo que, lo que he venido a comprar con este fabricante, la verdad es que me gusta, todo bien presentado, material de buena calidad, tanto en la caja, que ya se nota, es fuerte, como en el material de las consolas, que son fuertes también, muy bien realizadas, no hay nada que esté flojo, todo está bastante bien pensado, los mandos a lo mejor podrían ser un poco más, más de calidad igual, bueno, esto en general está bastante bien, lo que a lo mejor son los botones que a lo mejor, aunque responden bastante bien, me da la sensación, me da la sensación, a lo mejor no, por lo demás, muy bien, el largo del cable del mando, es bastante largo, o sea, podéis jugar bastante lejos, uno, pues, un metro y medio, fácil, que mire, fácil, fácil, es bastante largo, o sea, si, a lo mejor, si, si conectéis esto a un televisor, podéis, eh, conectar un televisor grande, que os vais a sentar bastante lejos y podéis disfrutar del televisor con, con cualquier juego que, que podáis, voy a manejar, eh, intentar manejar y salir de aquí, digamos, a través de este mando, que no lo he probado, va a ver, botón B, no, vale, eh, va a salir, como había dicho antes, es, select start, sale el menú, y selecciono, dejar de, dejar de jugar, vale, hemos salido, vamos a usar el botón, bueno, esta vez el botón B, para salir, y, podemos ver, las diferentes opciones, ahora, manejaré esto, para poder acercar, más, eh, la pantalla, y, así, podéis ver, un poco más de detalle, todo lo que hay, más de cerca, vamos a ver, si sois capaces de, enfocarlo bien, vamos allá, bueno, así se ve bastante grande, se ve bastante bien, vamos a ver, ahora estoy, bueno, los juegos, estos son los que os vienen, los juegos de, que se vea, digamos, lo que es la portada, o la imagen del juego, si le dejáis de, apretar los botones, las imágenes, algunas, ofrecen, diferentes imágenes del mismo juego, eh, los juegos que ponen, eh, con imagen, pues, suelen ser, normalmente, buenos, bastante buenos, divertidos, y que la gente, a lo mejor, le gusta, le gusta jugar, ¿no?, como Street Fighter, y, y demás cosas, son de diferentes consolas, estas, eh, Street Fighter, no lo he mirado, ¿cuál será?, pero bueno, eh, por ejemplo, el Rayman es de, es de, es de A Game Boy Advance, este es del MAME, o algo así debe ser, o Capcom, no sé, uno de dos, este es super, bueno, seguro que es de Nintendo, no sé de cuál, creo que es Super Nintendo, si no me equivoco, y demás, luego, si pasamos abajo, bueno, como veis, cuando seleccionamos, se hace la, lo que es el, la imagen un poquito más grande, para tenerlo claro donde estamos, aquí es donde hemos probado antes, donde estaban los juegos, juegos, cuando tenéis juegos, la tarjeta SD, en micro SD, vuestros propios, tenéis que ir, eh, más que aquí, es aconsejable ir, aquí, aquí, aquí seguro que no tenéis ningún problema, porque yo, por ejemplo, aquí, a la mitad de aquí, eh, aquí, tendréis que ir, en teoría aquí, no lo recuerdo bien, pero creo que no me fue bien, eh, y según creo haber leído en diferentes sitios, que tampoco les ha ido bien, eh, para asegurar, es mejor ir aquí, para ir a vuestros juegos, eh, a la carpeta, y buscar donde tenéis vuestros juegos en la micro SD, luego, eh, o sea, esto es, nada, es navegada por donde, eh, en las diferentes, eh, eh, carpetas, que tengáis y tal, vale, un disco de ser, lo que es, eh, la memoria interna de, de la consola, y tarjeta SD, si tenéis una tarjeta SD fuera, pues, darle aquí, y entonces, eh, os aparecerán los juegos, y demás, veis, yo le doy, no me aparece nada, porque está vacío, si voy a un disco, me aparece aquí, hay diferentes opciones, música, eh, imágenes, cosas guardadas, bueno, juegos, bueno, eh, juegos, están ya, aquí también, lo mismo, se puede ver, y puede, y puede jugar, por ejemplo, CPS 1, y os aparecen los diferentes juegos, de CPS 1, de Capcom 1, eh, luego, bueno, ahora he ido, he ido para atrás, aquí, imágenes, y, y música, imágenes, y música, imágenes, y música, si seleccionamos esto, por ejemplo, pues, bueno, pues, son, por lo que veo yo aquí, son, es música, que tiene, esta es música, que, que viene incorporada, incluso en la tarjeta microSD, si le ponéis una, le podéis poner música, y escuchar a vuestra música, también, a través del altavoz, que se oye, bastante bien, eh, la verdad, esto, por lo visto, es música, y supongo que también vídeos, no lo sé, aquí, esto tiene que ser imágenes, imágenes, sí, son imágenes, imágenes de, fotos, imágenes estáticas, por lo que veo, esta es una, vamos a ver, qué más hay, si puede verse, que no lo sé, así no, no, vale, así, así, un segundo, voy a desconectar lo que es el mando, desconectado, aquí están las diferentes imágenes, ahora estoy manejando a través del joystick, para comprobar que funciona bien, también funciona bien. Vamos hacia atrás y lo que quedaría por ver es ajustes, seleccionamos los ajustes, configuración de idioma, aquí puedes elegir un montón de idiomas, luego está ajustes de fondo, en ajustes de fondo se puede elegir, hay un par de opciones, imagen de fondo es el fondo que queréis vosotros ver, cuando no hay ningún juego o lo que sea, en el menú, para que se pueda ver en el menú. Luego, este color de la fuente, según el menú que pongáis, para que se os vea mejor las letras, si es un menú muy oscuro, pues se mejoran las letras claras, y si es un menú muy claro, pues se mejoran las letras oscuras, entonces con esto pues vais regulando. Ajustes de sonido. Ajustes de sonido es el tipo de sonido que queréis escuchar cuando os desplacéis por diferentes sitios, por ejemplo yo tengo el 1, que es este sonido, está el 2, que es este sonido, que es el que os viene ya de casa digamos, que han terminado, luego está este sonido, luego está este sonido, y luego está este sonido, rollo piano, que un piano en una cosola así no pinta mucho la verdad, me ha gustado, luego está eh fuera de la pantalla conjunto, esto como es una traducción la verdad es que no lo acabo de entender muy bien, fuera de la pantalla conjunto, supongo que es el tiempo para apagarse la consola, si está, para ponerse en modo, en modo ahorro imagino, aquí lo tengo yo siempre, que es como me ha venido, no lo he tocado. Ajustes de reto de iluminación, esto es para el nivel de la pantalla de encendido, si lo quedéis más apagado, no lo he tocado, lo he bajado así. Aquí está, restablecer valores por defecto, o sea, lo que habéis configurado se borraría, se pondría como tiene de casa, digamos, o yo entiendo eso, no lo he probado porque yo con la conferencia que lo tengo ya está bien para mí. Bueno, sistema de información, información del sistema, mejor dicho, es esto de aquí, un poco de información de la CK de esta unidad. Modelo, la capacidad del disco interno, que es una tarjeta microSD, o sea, luego hablaremos de ello. Luego está en un disco de la capacidad disponible. Esto es la memoria con la que opera, digamos, la consola para poder jugar. Y esta es la versión de la consola. Bueno, sí, la consola. Ya lo hemos dicho. Sí, la capacidad del disco interno, que es, bueno, no es un disco, es una tarjeta microSD. Esta tarjeta microSD, al ser una tarjeta microSD, la ventaja que tiene es que se puede quitar y poner otra de mayor capacidad en caso de necesitarlo. Y aparte de eso, esta consola es muy fácil de poder modificarla y poder poner vuestro propio menú diferente, incorporarle más emuladores, cambiar los emuladores y ponerle otros mejores, que funcione mejor. Puedes hacer muchísimas cosas si metéis, si cambiáis lo que es el, la memoria interna del, de esta consola. Eh, esto, vamos a ver, vamos a ver un poquito la parte de, un poco general de todo esto. Un segundito. Vamos a ver. Es bonita, eh. Bueno, vamos a ver. Un segundito. Un segundito. Bueno, esto, así. Eh, estos botones, ahora me he dado cuenta, han venido un poco por encima. Eh, el material es muy parecido. Yo creo que es el mismo. Eh, funcionan bien, eh, perfectamente. Lo que tanto, no es igual que este. Este es como más fino y este es un poco más, a lo mejor, es aposta para que se pueda, para que no reparen. O sea, tampoco está mal pensado. La verdad es que estas consolas están bastante bien, bien hechas. Esto, la verdad es que también podría haber venido, si ya que se elige este color, o estos colores, aparte de estos botones de colores, esto podría haber sido de otro color, ¿no? Azul, rojo, o una combinación de ellos, o estos botones haberle metido otro color, para que fuera un poco más a juego con la consola. Porque la consola a la vez llena de color. Y el mando, lo único que tiene de colores, es esto. Los botones. Lo demás, la parte de atrás. La parte de atrás es esta. Para que podáis ver como son. El mando es chiquitito, pero se maneja perfectamente, es cómodo, ligero, eh, es perfecto para esta consola. Esta consola, eh, por lo que he podido observar, pues, está bastante bien. En comparación con la Neo Geo, a mí me gusta más. Porque, por lo que vale, esta consola, tienes todo esto. Todo esto. Tienes, eh, una consola que está bastante bien. Se puede conectar a la tele. Tiene una opción de poderle meterle los dos mandos para jugar a dos jugadores. Eh... Si la desconectas del cable de carga, te la puedes llevar a cualquier sitio. Es pequeña, entonces no te ocupa mucho. La puedes llevar a cualquier lado y jugar con ella. Ya que tiene una batería que te permite hacer eso. Eh... La Neo Geo, eh... El precio que cuesta solamente la Neo Geo es más cara que esta consola. Con todo esto. Y, claro, la Neo Geo solamente te viene lo que es la consola. Según tengo entendido, no te viene la batería. Y no sé si tiene opción de batería. Sé que se puede enchufar directamente. Y... Y... Y entonces, claro, si no tienes batería, no puedes llevártela a cualquier lado de una forma fácil y puedes jugar de una manera sencilla. Eh... Luego, aparte, la consola Neo Geo, al comprarla, no te viene con los mandos. Los mandos te vienen aparte. Ya es un gasto extra que tiene. Que, además, que no son baratos los mandos de Neo Geo. Supongo que serán mejores que estos, imagino. Igualmente, estos son muy buenos. Para jugar a esto es perfecto. Eh... Creo que los mandos, además, si los compras, los compras de uno en uno, me parece, si no me equivoco. Y son caritos. Eh... O sea, sé. Eh... Esta es mucho más... Fácil de transportar. Mucho más fácil de jugar porque puedes jugar con ella sin depender del cable. Para conectarla. Te... Está pensada para que puedas disfrutar con ella directamente. O sea, la compras y no te falta nada. Tienes los dos mandos. La consola ya configurada con todos los juegos. Y con todos los cables necesarios, pues si quieres, más opciones. Desconectarlo a la tele o... O lo que sea. La caja, si tenéis que llevarla de un sitio a otro. Pues esta caja, la verdad, que está bastante bien. Es bastante fuerte. Bastante dura. Os puede durar. Si la cuidáis, os puede durar. Eh... Yo creo que, aparte de eso, ya no queda más por decir. Lo siguiente que voy a hacer con esta consola será, eh... Cambiarle la memoria interna. Eh... Y ponerle un menú diferente al que viene de casa. El menú está bien. Pero si... Si queréis poner más... Más emuladores y... Y demás. Y vuestros propios juegos, ya los meteré directamente en lo que es la memoria de dentro de... De esta. O sea, mi idea es quitar... Eh... Los juegos que viene incorporado y meterme en los míos propios. Que ya vienen en castellano. En castellano la mayoría. Y si no en inglés. Porque yo en chino, pues no me entero. Eh... Y... Y demás. Próximamente haré un vídeo, pues... Con la consola ya modificada. Y veremos los resultados. Nada más. Espero os haya gustado... El... La demostración de esta consola. Venga, hasta luego. Una cosa que se me había olvidado deciros... Que... La consola NeoGeo... Eh... Tampoco puede... Eh... Añadirse más juegos que no sean de la propia NeoGeo. Eh... La NeoGeo, aparte... Me parece que viene con un número limitado de juegos y no tiene capacidad para... Para meterle otros... Otros juegos. Entonces, claro. Es una consola bastante limitada. Esta en cambio... Al ser más barata... Y... Pues... Yo creo que es motivo suficiente para poderse decidir con esta consola. Aparte de que funciona perfectamente. No tenéis que... Modificar nada si no queréis. Ni... Ni hacerle nada. Ya os viene con... Esos... 3.000 juegos incluidos. Eh... Que... Que viene con juegos de NeoGeo... De... De... Capcom... De... De Mame... De... De la... De la marca Nintendo... De la marca Sega... De todo. Y entonces pues creo que... Eh... No echaríais de menos... Nada. Eh... En concreto. O sea, es una cosa que... Que... La verdad que... Que... En... En todo caso, si os faltase algún juego... Que vosotros dijierais... Eh... Me falta este juego. Pues tenéis la opción de meterle... Detrás una tarjeta de memoria... Con ese juego y poder jugar ese juego. Sin ningún problema. Y... Arranca igual de bien que los demás juegos con los que vienen incorporados. Es una cosa que... La verdad... Eh... Da mucha... Mucha vida... A esta consola. Y... Está hecha... Como todo lo que hace en esta marca, pues... Para disfrutar. Encender y disfrutar de ella. Nada más. Venga, me despido. Hasta otra.